Después de siete meses vuelve el boxeo de la Federación Argentina de Box, el boxeo oficial en nuestro país, y un pilarense será uno de los grandes protagonistas de la velada que fue anunciada como el regreso, que obviamente se va a desarrollar sin público en la sede del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, en la zona de Luis Guillón, pero será transmitida a todo el país a través de la pantalla de TAC Sports. Yamil Peralta será el pugilista local que animará la pelea de fondo de la reunión enfrentando al también bonaerense Marcos Karalitsky por el título sudamericano crucero, que es propiedad de Yamil Peralta. Es más, Yamil ganó ese cinturón en su último combate, el primero de febrero de este año, cuando derrotó a Daniel Balmaceda por knockout técnico. Por su parte, Karalitsky no combate desde mediados del año pasado. Tiene un parate importante de casi 16 meses. Seis victorias en igual cantidad de presentaciones. Es el récord de Yamil, que además es el vigente campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría crucero. Con tanto, Karalitsky presenta un récord de 7 triunfos, 2 derrotas y 3 empates. Como decíamos, será la contienda principal de esta velada a desarrollarse el viernes a partir de las 9 de la noche, pero que además contendrá otra pelea titular. En este caso, por la corona sudamericana del peso pluma, se van a ver las caras Alan Luquez Castillo y Federico Pedraza. Será una velada más que interesante, en la que también tendrán acción nombres como Emanuel Scram, Anaí López y hasta el patón Gonzalo Omar Basile. Y una buena chance para Yamil, que ha estado entrenando durante gran parte de esta cuarentena, no solo con el objetivo de retener este título sudamericano, sino de dar pasos firmes en el ranking mundial, buscando su oportunidad por el cetro ecuménico. Pero además recordamos que el representante local se está preparando para el preolímpico de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ese preolímpico debió haberse disputado en marzo y al mismo Yamil hubiera llegado con algunos problemas físicos, pero como se postergaron los Juegos, también se postergó el preolímpico que se va a desarrollar en nuestro país, pero todavía no tiene fecha. De todos modos, el objetivo del pugilista local es llegar de la mejor manera. En principio, la meta es ganar el viernes y retener el título que lo sindica como el más importante boxeador sudamericano de peso crucero.